Todavía de haber pisado, no ya los conservatorios, es que viene con la comunión recién hecha y a continuación nos va a regalar un momento de los maravillosos por Taranta. Reciban con un fuerte aplauso a Don Manuel Moncada. Para mí ha sido un reto muy difícil. De tanto ensayarlo, hasta por la noche soñando, estaba cantando la letra. Y mi padre me ha escuchado. Eso no se puede evitar. ¿Es tu primera vez cantando Taranta? Sí. Para mí es uno de esos cantes que pueden ser de los más difíciles del flamenco. Para hacer las cosas bien es estudiar, no queda otra. Lo he estudiado mucho y me lo he currado mucho. Si se atreve a ser una Taranta como Dios manda, me parece que puede ser un digno finalista. ¿Vale? Vamos allá. Yo voy a meter goles. Y por la cuadra. Hehehehe. Hehehe. Aplausos. 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 Ay, ay, ay ¿Dónde se divisa el mar? Montaña, carta, en el verano ¿Dónde se divisa el mar? ¿Dónde se divisa el mar? ¿Dónde se divisa el mar? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que estoy de la mañana La llamo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay La tortuguita en la mano La tortuguita en la mano Don Manuel, a sus pies, a sus brazos Tome usted por favor el centro de su escenario Porque le voy a dar una noticia Que usted, por supuesto, que merece ¿Cuántas estrellas hay ahí, Manuel? Yo veo cinco Que traducido resulta todas Eso significa, lo sabes, ¿no? ¿Qué significa eso, Manuel? Que estoy en la fina de Tierra de Talento ¡Eh! Está en la final de Tierra de Talento Y además casi todos a la vez Así en el momento, ¡pum! Todos juntos ¿Había cantado muchas tarantas antes de esto, Manuel? No, nunca en mi vida he cantado Ay, 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 ay Nosotros no habíamos escuchado una taranta en la vida O sea que lo que tú has hecho hoy es de ser un maestro grande Has hecho la taranta del Cojo Málaga De Cogetrene Fíjate qué nombre tenían los artistas de antes, Manuel Cojo Málaga, Cogetrene Pero eran grandes, ¿no? Eran grandes, ¿no? Y la verdad que Esa taranta que has hecho Lo único Que claro, tú todavía estás empezando En lo que has hecho de la tortolita a la mano Esos tercios los tiene que ligar más Pero eso ya vendrá con el tiempo Porque esos tercios van ligados Pero la verdad que con esa edad Ya no se puede cantar mejor O sea que tú estás en la final por méritos propios Y yo no voy a decir eso de que Que vas a ganar tú No, porque no me gusta Porque después pasan muchas cosas Pero te voy a decir una cosa Si de verdad Tú que ya estás cristianado Que has hecho tu comunión Y todos tus cositas A lo mejor va a ser El ganador De la final de Tierra de Talento ¿Cómo mío sé? No me lo decís ¿Cómo es mío sé? Lo que le ha querido decir El tío C es que no Bueno, hay que confiarse Que estamos jugando Y que se puede ganar o no ganar Que todavía falta la final Que es verdad Que el día de la final Pues hay quien tiene su mejor noche Hay quien no tiene su mejor noche Hay quien los nervios Que el camino es largo Pero vamos Que ya le queda muy poquito A ese camino En la final está Don Manuel Con los demás No me sale tan natural Pero con él Es que Manuel Monge de la mano No me sale Don Manuel Tiene los andares Como tu abuelo Si tiene 84 años Manuel tiene 84 años Pero se ha quedado chiquitito De verdad Me tienes en bobada Y desde el primer día Que apareciste por aquí Pero yo tengo que Que decir que para mí Los deberes que te habían puesto Yo los veía muy difíciles Lo de las tarantas De verdad Y es que me has dejado sorprendida Porque la bulería O sea Todo lo que a ti Te ha dado tiempo De estar más familiarizado Con ello Pero yo decía Una tarantá Y me ha dejado loca Porque mira que es difícil Este cante Y como lo has hecho Y esos quejíos Y ese sentimiento Tan grande Como si tú Llevaras toda la vida Cantando esto Toda la vida Fíjate tú Con nueve años que tienes Es algo increíble Porque con él Y como ha dicho José Con esa edad Con él se ve el milagro De que el flamenco Casi todos los artes Pero el flamenco Mucho más Hay que llevarlo En la sangre Se puede luego cultivar Mejorar Estudiar Pero es que Él lo lleva En la masa de la sangre No solo canta Se pelea con la taranta O sea Es algo muy fuerte Él Está atento Al guitarrista Son muchos códigos Que con tan poquita Da de donde las aprendí O mi arma Ole tú Felicidades Por estar en la final Bravo Viva Andalucía ¿Qué te has dicho? 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 Pues a mí Pero es que no hay Ni un pero Ni un nada Los tercios ligados Que has dicho ahí José Pero son todos piropos Eso es normal Que yo con la edad que tengo También no los ligo a veces Bueno ¡Joder tú! Que parezca Que estáis hablando De lo natural Lo natural y lo innato Pero si no había cantado Nunca taranta Y para este desafío Había que cantarla Para las semifinales Es que hemos hecho también Un buen rato de estudio ¿No Manuel? Hombre Todos los días estudiando Si no en mi colegio Después me pongo a estudiar Hasta mi profesor Iba todos los martes Y ahora va Todos los martes Y todos los miércoles Hemos subido al doble Hemos subido al doble Porque había tarea Los mismos andaron En su vuelo Bueno Manuel monje La comunión bien ¿No? Muy perfecto Mucho Lo importante Lo importante Pero Acá hay algún regalito También Sí ¿No? Hombre Acá hay ¿No? Bien Bien Perfecto Mucha Ya se ha agarrado Mucho Yo lo que hace con la chaqueta Mi madre me tiene A mi loco Total Porque tiene unas hechuras Y una planta aquí cogida No se suelga la chaqueta Pues Manuel Gracias Gracias por ser usted como es Pero hoy además Estamos en días grandes Como estamos de semifinales A la final Cuando se consigue la unanimidad Con esta forma indiscutible Aquí aparece la familia entera Así que por favor Que acompañen a Manuel José Manuel Itamar los padres Y Martín su hermano Vengan familia Vengan por aquí Hola Martín Bueno felicidades Muchísimas gracias Os damos la bienvenida Al escenario Aunque os llevamos disfrutando Desde el principio De esta edición Y os vamos a dar las gracias Porque supongo que lo de Martín también Porque estos dos niños Son dos cosas espectaculares Pero estamos disfrutando Del cante de Manuel Y es genio y figura absoluto No solo cantando Ya estamos viendo que Manuel Monge Es mucho Manuel Monge ¿No? La verdad que sí Esto es 24 horas Entiendo A mí me sorprende Y cada día más Y lo que ha hecho hoy Pues pellizquito Y fuerte Estamos muy orgullosísimos Orgulloso Orgulloso Claro que sí Martín es más chico que Manuel Pero es que si observan bien Los padres También son más jóvenes que Manuel Manuel es mayor que los padres Manuel es un señor Hablábamos con él De ese arte innato Pero también del estudio Y la seriedad con la que se toma Manuel esto del cante Decía José En una de las visitas de Manuel Monge Que no es un niño jugando a cantar Sino que está cantando Que no está imitando los cantes Sino que hay un cantado Por mucho nueve años que tenga Sí Él siempre ha jugado a cantar ¿Vale? Pero es cierto que hay por detrás Pues una constancia Tremenda Un esfuerzo Un trabajo Que siempre también nosotros Estamos detrás Inculcando En que esto no es Canto y me siento Y he hecho rato ¿No? Sino que Bueno Hay que tomárselo en serio Si él lo quiere así Y por supuesto Como familia Lo apoyaremos siempre Gracias familia Nada A ustedes Estamos disfrutando muchísimo Porque Manuel Lo está disfrutando en grande En estar aquí En el programa Y con todos vosotros Que de verdad Que estamos contentísimos Y me gustaría Manu Decir antes Una cosita Que no sé si sabéis El día en que nació Manuel Se me acaba de ocurrir ahora El día 16 de noviembre Día Internacional del Flamenco ¡Olé! Con lo cual Señales de la vida Yo creo Bendito cumpleaños Y Manuel Monge Y Manuel Monge Don Manuel Monge Que no me sale sin el don Ya venía predestinado Mi Manuel Ya venía predestinado Don Manuel Monge Patrimonio Inmaterial De la humanidad También os lo digo ya Que buen mojo Ha tenido la Unesco Y de nuevo Jerez Ese rincón bendito Arrojando arte Talento Y futuro De la cultura Y del cante al mundo La próxima parada De esta aventura De este viaje La gran final Muy prontito Ahí Manuel Monge Se ha ganado Sus estrellas Y hoy Esta familia hermosa Se va por la puerta grande De Samuel Tabara Martín y Manuel ¡A vos! ¡A vos! Estoy de feliz Vamos Ni te puedes imaginar Esto es Vamos Una de las cosas Más bonitas De mi vida Estudiarse la Atalanta Me ha costado mucho Pero ha merecido la pena Porque ahora ya Es que soy Finalista de Tierra de Talento Además que se le nota Es que él no había cantado Por Talanta en su vida Y mira como lo ha hecho Ha cogido el rastro Como yo digo Y ha metido ese cante En el canasto Sí, orgulloso de mí mismo Me ha sorprendido Quizás más que ningún día Impresionante